Una agencia matrimonial. Una agencia... ¿Y para qué quieres tú eso? Si tú ya estás casado. No tenías, hombre, que no, para mí. Para usted, ¿eh? Este es mi regalo de cumpleaños anticipado, tío, que estoy deseando que se eche novia y se olvide de mi vida. Vamos a ver, te dije ayer que no tengo ni cuerpo ni mente para estos bailes. Tarde. ¿Cómo que tarde? Tarde, porque ya lo he apuntado yo. ¿Pero tú estás loco? Cuando yo empecé a rellenar la ficha, pues en vez de poner su nombre puse un pseudónimo. ¿Cómo que la ficha? Pero has cumplimentado un documento en mi nombre. Eso es ilegal, ¿eh? ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Me va a denunciar por intentar buscar la novia? Que no, te voy a denunciar, que te voy a denunciar. Si lo has hecho de buena fe, pensando que es bueno para mí. ¿Qué? ¿Qué has puesto en la ficha? Ah, es que jeje. Pues aquí la tiene, échale un vistazo, ¿eh? Pero ojo que le he echado un poquito de literatura y a lo mejor no... ¿Literatura? Pero vamos a ver. Pero, pero, sobrino, ¿pero si has puesto que he mido un 80 y que soy viudo? Aquí lo que importa es conseguir candidatas. Céntrese. A ver, aventurero, soñador... Yo creo que te has pasado un poco, ¿eh? Yo creo que no, siga, siga. Aquí culto, eso... Bueno, pues sí, las cosas como son, ¿eh? 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 Lo que no veo aquí es que hayas puesto que me gusta el poco. Claro que no, hombre, no, no, eso no se pone, no, no. Yo considero que era mejor poner que usted es un experto en cultura presocrática, por ejemplo. ¿Qué le parece? Bueno, Heráclito no es mi fuerte, pero no está mal. Yo con tal de que no me ponga Sócrates de apodo... No, que no, hombre, y no tengo uno muchísimo mejor donde voy a parar. Perry Mason, el abogado más famoso de todos los tiempos, ¿qué le parece? Ah, no está mal, no está mal. O sea, bueno, el apodo no está mal. La idea esa de bombero no tanto, pero... Habrá que apechugar, ¿no? ¿Aquí ya has dado dinero? Sí, ya ha dado dinero, sí. Pero no se va a arrepentir para nada. Es más, mañana tendrá la ficha de las primeras candidatas, ¿qué le parece? Es que lo estoy viendo. Usted a lo mejor no lo ve, pero yo sí lo veo. Perry Mason, la justicia de las solteras.